Ya en tema COVID, 12 casos nuevos en comparación al día de ayer. Tenemos casos activos ambulatorios y hospitalizados, 135 distribuidos en 16 municipios. En lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 4 pacientes hospitalizados, ningún paciente intubado. En lo que respecta a las defunciones, ninguna defunción en las últimas 24 horas. ¿Es cuánto, gobernador?